Ahora tiene la palabra Aida Kemelmayer de Carlucci, premio Conex de Brillantes Humanidades año 2016. Aida, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Tenés la palabra. Buenos días a todos, a todas, y muchas gracias. Mi agradecimiento también al Congreso. En el año 2018 yo estuve en el Senado para apoyar el proyecto que esta Cámara de Diputados había aprobado. Bueno, gracias a la informática, mi intervención, como la de también muchísimas de las personas que están interviniendo en esta ocasión, están grabadas, pueden ser consultadas, de modo que me parece que no tiene mucho sentido volver a repetir lo que allí se dije, lo que allí dije. Y creo que mi obligación ciudadana en este momento es tratar de avanzar, de dar pasos para poder encontrar puntos comunes en el razonamiento. Es decir, que haya un verdadero diálogo, que respondamos los argumentos que se esgrimen de un lado y del otro. Bueno, pues bien, ya en aquella oportunidad yo argumenté por qué aquel proyecto no contrariaba, sino por el contrario, confirmaba lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad. Dije también en ese momento qué diferencia había entre lo que es una reserva que hizo la Argentina, que fue precisamente para el problema de la adopción internacional y el caso de los niños, de la intervención de los niños en la guerra, y lo que era nada más que una interpretación, es decir, una aplicación interpretativa. De modo que, insisto, no voy a volver sobre esto porque eso ya lo pueden ustedes consultar y los señores diputados tienen todo ese material. Entonces, ¿por qué hice yo esa afirmación tan categórica que no se vulneran esos tratados internacionales? Bueno, ya lo dijo Andrés Domínguez hoy en la mañana. Los órganos creados por esos tratados han hecho muchísimas observaciones generales, muchísimas recomendaciones a la República Argentina, todo eso. Esos órganos no nacieron de la nada. Esos órganos están en el tratado y nosotros cuando hemos ratificado esos tratados estamos de acuerdo que esos órganos tienen que cumplir las funciones. Y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño hemos ratificado tres protocolos adicionales y uno de esos protocolos adicionales precisamente le da al comité, a este que nos está haciendo todas las recomendaciones a vivir por haber respecto de las adolescentes, la posibilidad de recibir denuncias contra la Argentina. O sea que decir que lo que dicen estos organismos creados por los tratados más o menos nos puede obligar, pero no un tropo, me parece que impide entender para qué se crean esos organismos. Se crean precisamente porque todos los tratados, como todas las leyes, tienen que ser interpretadas. Cuando se aplican esos tratados, se interpretan. Y hay algo importante que es que todos estos organismos y nuestra Corte y la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo sostienen que hay una interpretación dinámica de los textos. Eso significa que cuando yo interpreto un tratado lo interpreto conforme las realidades y las necesidades actuales y no mirando hacia atrás. Entonces, si cada país va a interpretar la convención como le parece, en realidad estos tratados están siendo firmados, como decimos, por la galería. Porque después, internamente, interpreto como a mí se me da la gana. Y si interpreto como a mí se me da la gana, no sé por qué firmé un tratado internacional si después lo voy a estar interpretando de acuerdo con las mayorías ocasionales que tiene un país. Entonces, hay que estar atendiendo a lo que dicen estos organismos creados por estos tratados. ¿Y quién ha hecho estos organismos? ¿Por qué dicen lo que dicen? Bueno, porque estos organismos entienden muy bien lo que son los derechos humanos y entienden que no hay derechos, aunque sean humanos, que sean absolutos. Estos organismos, precisamente, son los que llevan adelante a través de esa interpretación dinámica una interpretación que ponga en equilibrio los valores de los derechos humanos, que son los mismos que los de las constituciones y que originariamente podríamos calificar de tres y que interesan a este tema. Uno es aquella famosa libertad de la que nos hablaban los franceses y que hoy le llamamos autonomía, de la que venimos hablando. El segundo es el de la igualdad y que hoy llamamos pluralismo. Y el tercero es el de la fraternidad que hoy llamamos solidaridad. ¿Qué significa esa autonomía? La autonomía, esencialmente, es que ningún ser humano tiene que ser instrumento de otro. Un ser humano es un fin en sí mismo. No puede ser instrumento ni de otra persona, ni del Estado, ni de los grupos. Eso es lo esencial al ser humano. Su posibilidad de tener sus propios proyectos de vidas. ¿Eso quiere decir que la doctrina de los derechos humanos y que la autonomía nos lleva al individualismo más terrible? No, porque esa autonomía va a jugar en equilibrio con otros valores. Y esos otros valores, esa autonomía que no es absoluta, va a entrar en equilibrio con otro de esos pilares, que es el de la igualdad, y con otro de esos pilares, que es la solidaridad. Entonces, ¿cómo se aplican estos tres pilares a esta ley? La autonomía permite a la mujer tomar decisión, siempre cuando se le da la gana, no en estos periodos que estamos tomando. La igualdad nos lleva a la igualdad real y a este pluralismo que no nos tienen por qué obligar a hacer lo que otros quieren. Y esa autonomía, efectivamente, tiene que estar ajena al paternalismo médico. Una cosa es la información, otra cosa es el paternalismo. Nos hemos sacado el paternalismo médico hace mucho tiempo, con todas estas leyes que ustedes, señores legisladores, han legislado, como son la ley de los derechos del paciente, etcétera, etcétera. En cambio, si ustedes no aprueban esta ley, no respetan la autonomía, porque la mujer la convirtió en un instrumento, no respetan la igualdad por todo lo que se ha dicho acá, y no respetan tampoco un mínimo de solidaridad social que requerimos para que esto sea comprensible. Entonces, ¿qué le pasa a los países que no aceptan, que están como nosotros? Bueno, miremos lo que le ha pasado a Polonia este año. El Tribunal Constitucional Polaco hizo todavía más restrictiva la ley que tienen los polacos en materia de aborto. ¿Qué hizo el Parlamento Europeo? Es decir, los que ejercen la misma función que ustedes hicieron, el Parlamento Europeo condenó al Tribunal Constitucional Polaco por no entender los derechos mínimamente equilibrados que necesitamos todos. Gracias. Muchísimas gracias. Disculpen por interrumpirlo, pero esto es la magna que tengo. Gracias. Gracias. Gracias.